Ay diosito santo, seguimos en Mexicali y yo sigo trayendo serenatas a desconocidas No se te olvide comentar y compartir en este video por favor si te gustan las serenatas a desconocidas O si no, es válido también, así que ahí te voy Mexicali Caminado un día por la playa cuando de pronto me enamore Caminado un día por la playa cuando de pronto me enamore Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca ¿Qué pasó? ¿Muy bailarina o qué? Hola, ¿cómo te llamas? Itzayara ¿Itzayara qué? Itzayara ¡Ay qué bonitos ojos tienes! ¡Itzayara qué bárbara! ¿Cuántos años tienes? 19 Ay, estás muy chiquita, ¿tienes novia? No ¿Y hace cuenta que no te dan serenata? La neta Nunca ¿Nunca te dan serenata? Oye, ¿qué está pasando? ¿A nadie le dan serenata ahora? ¿Y flores? Tampoco ¡Nombre, cómo que no! Cierra los ojos Pon la mano enfrente O sea, ¿confías en mí? ¿Un desconocido totalmente? ¿Qué tal si te pongo ahí un algo? No sé Ah, eso es todo, viejona A ver, mira los ojos ¿Ok? Puedes abrirlos Eso es para ti No lo vayas a tirar, ¿eh? ¿Segura? Segura Ok, pues manda un besito aquí a la cámara Eso es todo Muchas gracias Cuídate mucho, corazón, ¿eh? Muy bonitos ojos Lástima que no tengas novio Bye, bye Bye Que tú vendrías a mí Y vi que es así Me siento tan feliz Pero estar soñando Cuando tú me besas así Hola Hola Oye, qué bonitos ojos tienes Gracias Y sonrisa también ¿Cómo te llamas? Gracias, Sofía Sofía, qué bonito nombre Y este, ya se cuenta Cuando te llamamos Renata La neta Es la primera vez que me han solido ¿La primera vez? Sí, la primera vez Sí, linda Ya van varias veces Que soy la primera vez Que voy a ser Renata, ¿eh? Estoy muy bonita ¿Te han regalado rosas Alguna vez en tu vida? Sí, eso sí Ah, ok Pues me vale Porque yo también te voy a regalar rosas ¿Tienes novio? ¿Andas soltera o qué? Sí, estoy soltera No tengo novio ¿Y por qué no tienes novio? ¿No andas buscando novio? No sé, algo Yo ando buscando novio ¿Por qué? Busco sugar Nada, no es cierto Estoy jugando Bueno, sí que ya no estoy jugando Ah, no, no, no Te pasaste de lanza Van un saludo a los sugar Digo, a la gente que nos está viendo Pues mucho gusto, Javier Gracias Estás hermosa, ¿eh? Ya me voy Cuídate mucho No tiene la rosa No, no, no Aunque un sugar te regale otras Tú agarra esa Ok Dale, gracias, bye Vámonos porque quieres jugar Y yo no tengo dinero Como te extraño Sin tu amor no me ilusiona Ay, espérame Estoy bien cansado Me subí todas las escaleras, muchachas Ahora sí Un, dos, tres Como te extraño Sin tu amor no me ilusiona la vida Te has llevado tú mis sueños de amor Te robaste mi corazón Ay, no he sido cansado ¿Te gustó la serenata? Sí Ah, qué bueno Porque, joder, parecía que venías ¿Traías prisa o qué? No, pues es que No tiene que caminar rápido Eso sí ¿Alguna vez tienes una serenata? La neta No ¿No? ¿Y tienes novio? No Ah, ok Pues flores y serenatas ¡Tarán! ¿Cómo te llamas, corazón? Laura Laura Como Laura en América Que mal chiste, ¿eh? ¿Tienes Instagram o Facebook? ¿Me puedes pasar? Sí, pues tengo Instagram Ahí está, búscate, porfis A ver, este eres tú Ella, famosa También canta Ah, también canta Pero tan Ah, ahí, nos echamos un rolito, ¿qué? Oh, ni siquiera te tengo Yo tengo miedo De perder tu amor Que rápido se me ha clavado A ver todo este dolor No me quiero más refugio Que la fantasía Oh, no me queda más que hacer Que hacerte una poesía Ahí, güey Es que te vi venir A mí me vio venir La mujer te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Señorita Un gustazo haberla conocido Dios la bendiga Diseñame Los besos que Seguí en el pasapolite Espérate Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Ya te saqué una sonrisa Ya, ya, ya ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Y sus balas de plata Javier Flores Mucho gusto ¿Te gustan las serenatas? Sí A ver, cerquita Tienes ojos más bonitos ¿Y hace cuánto que no te dan flores? ¿La neta? Esos bonitos Ah, no sé que tienes novio Sí Ah, qué chiste Pero está bien, mira Te voy a regalar esta para ti La acabo de cortar ahorita, eh Estaba aquí haciéndolo de jardinería Y la corté para ti Bueno, no es cierto La compré, pero es para ti también La compré para ti ¿Traes prisa o qué? ¿Vas al trabajo o qué? ¿Vas con tu novio o qué? Mi bebé Ah, bueno Oye, ¿y tienes Instagram? Sí ¿Y me lo puedes pasar? Sí Ah, que para ver tus fotos con tu bebé Ah, no me hablen Estoy trabajando ¿Qué barro? Espérame, espérame Porque si no, no lo voy a encontrar Espérame Priscila.c ¿Priscila.c? ¿Con C o con S? Priscila.c ¿Esa es la primera que está ahí, da? ¿O la segunda? No, ser Ah, ser Búscate tú porque no te voy a encontrar nunca Búscale ahí Sí, a ver, búscale No te vas a robar mis celulares Porque si no, no te voy a... Ah Priscila con S?c Ah, pues es tan difícil Ah, ya te encontré Ahora sí, te voy a seguir Ah, ahí está tu bebé Qué bonito Cuídate mucho Bye Tienes muy bonitos ojos Adiós Bye Que hay una serenata Eh, que para acá Oh, que hay otra serenata No, que para acá Que vea una morra No, que para acá Torro de agua André, pues He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por mi aguante Y el mar y te está mirando desde el sol Porque se llaman serenatas Y les vine a traer una serenata nada más ¿Les gustan las serenatas? ¿O nunca les habían traído una serenata? ¿No? ¿Nunca? ¿Y cuánto? ¿Les han regalado flores alguna vez en la vida? ¿Sí? ¿A ti sí? ¿A ti no? ¿A ti no? Ok Eso es para ti De nada Dame otra Son tres Cuatro Con mucho respeto, eh Ahí les va Para usted Ándele de nada señorita Esta para usted y esta para usted Que se la sigan pasando a gusto, eh Estos celos me hacen daño Me enloquecen Y jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde cumplí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí ¿Y mi aplauso? No se vale No hay grabación si no hay aplauso ¿Es tu señora, compa? ¿Es tu morrito o qué? A ver, dásela pues Dásela a tu morrita Dásela a tu morrita Te amo, mi amor Te amo Haces todo bárbaro Cuídense mucho Beso Beso Ah, ¿no lo quieres o qué? Hasta la distancia Ah, hasta la distancia Ándale pues, cuídense mucho Nos vemos Bye, bye Vale Encontrarme a alguien como tú Con esta sencilla es que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única ¿Son novios? ¿No son novios? ¿Son amigos? Ven, 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 ven Hácelo, hácelo Es todo tuyo Es para ti De amigos De amigos Hácelo Ahí está Eso, chihuahua ¿Alguna vez habías llevado a serenata, carnal? ¿Y te gustan las serenatas? ¿Y les gustó la que les acabo de dar? ¿Más o menos? ¿Un aplauso? Tarán Gracias Bueno, los dejo hacer Pues, pídense mucho Van a ser novios, eh Bye ¿Me quiere? ¿No me quiere? Ah, claro que me quiere Así que comenta y comparte Yo me despido Muchísimas gracias a todas las damitas Que me dejaron cantarles Y darles su florecita Yo me voy Ay, qué rico huele Nos vemos ¿Qué huele otra? ¿Cómo me conocen aquí? Qué bárbaro